¿Cómo ha sido tu vida? Porque la vida para un comediante, para una persona que está acostumbrada a hacer stand-up, es muy difícil. Ustedes tres son comediantes, ustedes viven también de las entradas del público cuando van a hacer stand-up, ustedes viven también de los shows en vivo. Primero que nada, la verdad que yo la cuarentena me la tomé con mucha calma, me costó parar porque soy trabajólica igual que todos los presentes. Entonces, nosotros estábamos con el bailando en Canal 13 y queríamos seguir adelante con la pandemia y todo, pero Martín, obviamente siendo muy responsable, decidió parar. Y nada, yo soy un poco trabajólica, entonces como que la primera semana un poco me amargué, pero sinceramente al pasar el tiempo, ver lo que está pasando y tener a mi mamá, a mi hermano y yo estando sanos y en casa con un plato de comida y un techo, me siento agradecida todos los días. ¿Estás soltera? Sí, Pancho. Hay cosas que no cambian en la vida, Pancho. Espera, Yami, ¿en esta cuarentena has estado sola, 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 sola? Pancho, hace noviembre que estoy sola, 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 sola. Me bajé Tinder, me bajé tres aplicaciones, a ver si me saltaba la liebre, nada, ni siquiera por cámara, nada. ¿Alguna vez? Oye, espérate, Yami, ¿alguna vez en Tinder o en alguna otra aplicación te han dicho, Yami, la reina, eres tú? Yo antes me la bajé con mi nombre real y todo eso, y yo como que intentaba, no me daba match nadie, nadie. Fue un match que hice y Flaco, ya, sí, va a ser vos, pero soy yo, Flaco, soy yo, y me bloqueaban. Entonces, ya, no acabamos. Y ahí me gusta. ¿Y ahora qué me dices? Soy clandestina. ¿Cómo te llamas como clandestina? No, no te puedo decir, boludo. Pero sí, no, pero mira, es que hagamos algo, pero es que después lo cambié ahí, pero ¿cómo te llamas como clandestina? ¡Vamos! Celeste, que es mi segundo nombre. ¡Celeste! No, pero... Espérate, pero ¿cómo te hacen match con una persona que tú no eres? No, boluda, está en mis fotos, pero no de cara, sino como de perfil, así como más fiola, y tengo celeste. Me cuesta más que me den match. Me han mandado match. Chessy, soy linda de perfil, mirá.